Cinco personas inocentes que fueron ejecutadas injustamente. Número 5. Carlos de Luna. En 1983, Wanda López, que trabajaba como asistente de gasolinera, fue asesinada a puñaladas en su turno de noche. Poco después, Carlos de Luna fue arrestado por el brutal asesinato, ya que él coincidía con las descripciones de varios testigos. De Luna inmediatamente le dio a la policía que él era inocente y que el verdadero asesino era Carlos Hernández, quien era sorprendentemente similar en apariencia. Sin embargo, en el juicio, el fiscal le dio a los jurados que Hernández era solo un producto de la imaginación de Carlos de Luna y él fue condenado a muerte por medio de la inyección letal. Pocos años después de la ejecución de De Luna, Carlos Hernández confesó su crimen. Número 4. Timothy Evans. En diciembre de 1949, Beryl y Geraldine Evans fueron encontradas estranguladas en un local clausurado detrás de su casa. El primero en ser interrogado fue Timothy Evans, que era el esposo de Beryl y el padre de Geraldine. Bajo la presión del interrogatorio, Evans falsamente admitió haber cometido el asesinato de su esposa, pero se negó a mencionar a su bebé de 13 meses de edad. En su juicio, él fue encontrado culpable por ambos asesinatos y condenado a pena de muerte en la horca. Tres años después de su ejecución, se descubrió que su vecino, John Christie, era un asesino en serio, el cual había asesinado al menos ocho mujeres, incluyendo la esposa e hija de Timothy Evans. Número 3. Joey Aride. Joey Aride era un joven discapacitado mental de 23 años de edad. En 1936, él fue detenido y acusado de la violación y asesinato de una niña en Colorado, Estados Unidos, después de haber sido encontrado deambulando cerca de la escena del crimen. A pesar de la falta de pruebas contundentes, Joey fue obligado a confesar y condenado a pena de muerte. Él fue enviado al corredor de la muerte, donde pasó el resto de sus días feliz y jugando. De acuerdo con uno de los encargados de la prisión, Joey Aride era la persona más feliz en el corredor de la muerte, pues él ni siquiera sabía el significado de la palabra ejecución. 72 años después de su muerte, Aride fue oficialmente perdonado, ya que las evidencias demostraron que él era inocente. Número 2. Los hermanos Griffin. Thomas y Mick Griffin eran 12 agricultores negros ricos de Carolina del Sur, Estados Unidos. En 1913, ellos fueron implicados en el asesinato de un veterano blanco de la guerra de secesión, llamado John Lewis. Ambos fueron declarados culpables, después que Mon Stevens, quien fue encontrado con la pistola de la víctima, fuera condenado a cadena perpetua en cambio de que testificara en contra de los hermanos. A pesar de que muchos de los residentes le solicitaron al gobernador local que conmutara la condena, los hermanos fueron ejecutados en la silla eléctrica en 1915, y no fue hasta el 2009 que ambos fueron oficialmente perdonados después de que su sobrino nieto apelara a la condena. Número 1. Aisha Ibrahim Dujulo. En el 2008, Aisha Ibrahim, de 13 años de edad, fue violada por tres hombres armados mientras ella se dirigía a la casa de su abuela. Después de esto, su tía la llevó a una estación de policía para reportar el incidente a la milicia islámica Al-Shabaab, que en aquel momento controlaba el sistema judicial de la ciudad. Tristemente, ninguna investigación se realizó para encontrar a los violadores, y en su lugar, Aisha fue detenida por cometer adulterio y condenada a pena de muerte por la apiración. La ejecución se llevó a cabo en un estadio público, en presencia de unos mil espectadores, donde Aisha fue enterrada hasta el cuello en un agujero y fue apedrada hasta la muerte. Y bien, este es el fin de este vídeo. Si te gustó suscríbete al canal, además no te olvides de darle me gusta y compartirlo con tus amistades. Hasta la próxima.